Seguimos aquí en escenas TV24 y como les mencioné en el bloque anterior, en este bloque comentaremos los tres mejores y tres peores vestidos de la alfombra roja de los premios Oscar que se vivió este domingo 4 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles y para hablar sobre este tema haremos un contacto con el diseñador de moda y stylist Edwin Ramírez. Bienvenido Edwin a escena CB24. Hola amigos de CB24, pura vida, qué gusto estar desde acá, desde Ciudad de México en contacto directo con todos ustedes para todo Centroamérica por medio de, como lo dije anteriormente, CB24. Y listo, vamos a ver quiénes son los mejores y los peores vestidos y por qué no, como siempre lo he dicho, aprender de un evento tan importante como lo son los Oscars. Edwin, sin duda este fin de semana Los Ángeles se convirtió en el epicentro del cine y la moda, desde donde a los actrices lucieron sus vestidos. Para ti, ¿cuáles fueron esas tendencias que marcaron esta nonagésima gala de los premios Oscar? Mira, antes que todo creo que es un orgullo para los latinos la noche de ayer, fue algo espectacular ver a tantos latinos, ver a tantos mexicanos engalanar este evento y por qué no, pues también una chilena y un que otro país que se nos une a todo esto, vestuario. Mira, había una tendencia en donde lo oscuro bajó un poco, que es muy curioso porque antes veíamos como siempre eran azules oscuros, verdes oscuros, el clásico negro y ahorita vimos más bien como el blanco, el beige, el clásico oro se empoderó y engalanó por completo la alfombra roja de los Oscars 2018. Esta antesala, sin duda, de los premios Oscar 2018 se ha teñido de todo tipo de colores intensos, primaverales y dejando de lado el color negro. Como mencionaste, es como reclamo contra el acoso sexual que ha sido protagonista en otras galas cinematográficas, Edwin. Así es, creo que ayer fue una noche en donde los valores, el respeto, la igualdad y la tolerancia salieron a la luz, en donde, ahorita vamos a platicar de eso, pero adelantando, la película ganadora es de una persona que no tiene una capacidad física, como se podría decir, en donde hay un ser que es no tan normal y hay una persona homosexual que son los tres personajes principales que desarrollan esto y desde ahí vemos en donde las mujeres se empoderan y el género femenino salta a la alfombra roja con muchos vestidos espectaculares en una paleta muy clara, haciendo un llamado a la igualdad, a la paz en el mundo, a la igualdad para latinos y otros países y como usted lo dice, simplemente es valores sobre la alfombra roja por medio del vestuario. Sin duda alguna esta entrega fue del empoderamiento de la mujer y empecemos a hablar de aquellas actrices que se vistieron para esta gala. La actriz Jane Fonda ha sido una de las intérpretes más elegantes de la alfombra roja. Edwin, como podemos ver, usó un vestido blanco de Balmain. Mira, ella es lo que diríamos un mojerón, una señora completa en todo el vestido, el estilismo de ella fue una cosa impecable, este Balmain es un espectáculo, o sea, es un espectáculo de vestido y el total look de ella es espectacular. Jugó muy bien lo que fue su cabello, un poco de volumen, sin caer en lo desordenado, conste que pudo haberlo arriesgado un poquito más por el vestido que llevaba. El escote o el cuello del vestido es una maravilla, tiene muchísimo diseño. No sé si pudieron ver cuando inclusive ella fue a presentar su categoría, la coleta, la cola de ese vestido, como le llamamos, es una cosa maravillosa, o sea, ella en su Instagram posteó una foto bajando las escaleras cuando iba a su red carpet y se veía espectacular, o sea, por enfrente, por detrás, por todo lado, Jane Fonda un 10. Este vestido en forma tubo, con corte recto y una discreta cola, hizo que Fonda se viera espectacular, como mencionas. Y esta icónica actriz también combinó su vestido con un bolso de mano del mismo color y unos pendientes con brillantes hermosísimos. Así es. Mira, aquí hay que hacer una acotación muy interesante. A todas las señoras, arriesguense a vestir de blanco, se ven espectaculares. Un vestido bien, bien fiteado, con un buen fit, de un buen material, con los accesorios idóneos, todo, es como lo que yo dije ayer en mis redes sociales, ella llegó perfecta a la alfombra roja, y tomamos en cuenta que es una señora, no es ninguna teen, no es ninguna joven, es una mujer que llegó diciendo aquí vengo yo, soy una mujer con una edad muy estable y simplemente vengo feliz a disfrutar, que es lo que todos nos deberíamos de hacer cuando nos vestimos. Y que sin duda se vio espectacular. También otra actriz que sobresalió en esta entrega número 90 de los premios Oscar fue Nicole Kidman, con un hermoso vestido azul eléctrico de Armani. Mira, este Armani privé, cuando ella llegó y yo la estaba viendo, yo dije, wow, o sea, ella dijo, llegué yo, además que no fue de las primeras, llegó casi al final, si bien es cierto es un color ya clásico, pero el tipo de material del vestido se formó perfectamente bien al cuerpo de Nicole Kidman, el contraste con su cabello, aquel cabello súper plano, no se movía un solo cabello de su cabeza, los accesorios, el vestido es un escote sirena con una abertura muy, muy, muy decente, muy bien utilizado el diseño, la confección, y ese lazo que rompe con lo plano del vestido y lo tradicional, en donde inclusive algunas personas me dijeron, Edwin, es que no me gusta, precisamente es un vestido que tal vez no lo vamos a utilizar para una boda, es un vestido que sí llegó para impactar a la alfombra roja de los Oscar en un puerto 90, y entonces vemos como una mujer sin un peinado tan extra faltario, porque ella llegó a algo que cualquier mujer puede hacerse, y es lo que siempre en lo personal me gusta hacer llamado a que a veces es cuestión de pensar y ser un poquito creativo, en donde vimos a una Nicole Kidman con un peinado que cualquier persona lo puede realizar en casa, pero con un vestido muy bien fiteado, muy bien confeccionado, con una tela, con un material textil muy idóneo, y un look que fue despampanante. Desde que ella llegó, todos los críticos dijimos así como en redes sociales, una de las mejores vestidas. Sin duda, la reina de la alfombra roja. Totalmente. Y para mencionar a la última mejor vestida, tenemos a Lupita Gion, la diosa egipcia de la alfombra roja, que lució un hermoso vestido dorado de Versace. Mira, ¿qué les podemos decir a los amigos de CB24? Lupita Giongó es la reina desde que ella apareció de un pronto a otro, se coronó como una de las reinas del buen look del estilismo en la pantalla. Todos sus estilismos han sido una cosa impresionante. Ella, el equipo que está detrás, su stylist, la gente de peluquería, de make-up, accesorios, es... Ver a Lupita en la pantalla es un agasajo, es un deleite porque vemos un manejo espectacular e impecable. O sea, es una mujer que hasta el momento prácticamente no ha tenido ningún desacierto en cuanto a los estilismos que lleva. Ayer con este Versace fue una cosa no sé, espectacular. El peinado en donde llevaba unos hilos de oro incrustados en su cabellera que hace el match perfecto con el vestido igual en tonos oro, con hilos de oro, con unos bordados espectaculares. Una abertura muy, muy bien utilizada en donde a veces caen en lo vulgar, como ya hemos visto a más de una, que a pesar de que llevan el vestido espectacular, la abertura tiende a rayarse. Y precisamente los Oscars es elegancia, es distinción, es glamour, es llegamos a ganar y a eso llegan las mujeres. A los hombres nos cuesta un poquito más porque el universo del vestuario masculino es más rígido, pero la mujer llegó a lucirse y a verse impecable. Edwin, pero otras también fueron criticadas, entre ellas Emma Stone. ¿Qué opinas del look de Emma Stone? Una nonagésima entrega de los premios Oscar. No, mis amigos de CB24. ¿Qué te diré? ¿Qué les diré? A ver, vamos a apartar que es un mujerón, es guapísima. Es hermosa, ella es hermosa. Es hermosa, es excelente actriz, siempre ha ido muy bien. Ayer, Emma Stone en su Louboutin, mira, lo único que se le puede rescatar es que llevó un textil que es de tendencia, que es el velvet, que es estos materiales afelpaditos y todo ese tipo de cosas, pero el estilismo está pésimo. Ahí vi un close-up del maquillaje y estaba un poco interesante, pero el estilismo está pésimo. Es que no, o sea, la verdad, no sé si lo hizo como estrategia, porque además era la que tenía que presentar, pues lo que todos los que todos estábamos esperando. Entonces no sé si fue como estrategia, como bueno, pues hoy voy a llegar, soy la diva que soy, llegaré vestida muy, muy equis, con colores que no entendí nada. Si bien es cierto, los suits y estos estilismos un poco andróginos, en donde la sociedad diría son de hombre, el saco y pantalón como un traje, está muy en tendencia, pero ella no lo supo utilizar. O sea, la verdad, no hay nada que respetar. Nada, nada, nada. Está pésima, pésima. Muy bien por ella. Es guapísima, es exitosa, pero ayer no lo logró, definitivamente. Y tengo que preguntarte por otro vestido. ¿Qué opinas de Salma Hayek? Mira, esta mexicana de mi corazón, igual. Dejémosla en su serie, porque ayer parecía una tienda de cortinas con lentejuelas y avalorios. No, mira, Salma Hayek, no, no sé, no sé, y tras eso en su discurso como que que se le fue un poquito, yo dije. Es cierto, se le olvidó una parte del discurso. Sí, hasta dijo una palabrita por ahí, que otra que no se tuvo que haber dicho. Su peinado como de los noventas, no entendí. Aquella sombrera, el otro collar que que se marcaba en su pecho, en su escote. No, 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 era demasiada información visual, demasiado desacierto para hacer realidad, a pesar de que Salma Hayek llevaba un Gucci. Aquí es donde vemos que la marca no hace el look que usted lleva. Simplemente es saber utilizar un buen estilismo, contratar un buen stylist y alguien que le pueda coordinar y asesorar un muy, muy buen look. O sea, ella ni porque iba en Gucci de pies a cabeza, se vio espectacular. De hecho, hoy día en todos los medios de comunicación y en las redes sociales vemos como es uno de los desaciertos de la moda del día de ayer. Otra que también tenía un protagonismo espectacular porque vamos a hacer énfasis en que las personas que tienen que presentar tienen un plus sobre los demás invitados y ella tenía que estar allí y pues no lo hizo. Muy bien, eso sí, y salvo que es latina, que es mexicana y eso me encanta y sobre todo que es mujer. Entonces, por ese lado, muy bien por Salma Hayek, muy bien por mi México amado y querido, muy bien por los latinos, pero pésimo, pésimo vestido. Y por último, Edwin, tenemos a Sorza Ronan, nominada a Mejor Actriz por la película Lady Bird, pero sin embargo su vestido fue bastante criticado. ¿Qué nos puede decir acerca de este vestido rosa pastel de Calvin Klein? De Calvin Klein, la señora Ita Roran. Ella, a lo que estuve investigando un poco porque dije, esto tiene que ser algo muy personificado y en efecto así es, es literalmente la Lady Bird. Lo que pasa es que hay eventos de cine en donde usted puede ir con estos vestidos que son como muy sin estructura. Ayer no era el mejor, para algunos críticos sí, para otros no. A mí en lo personal no me desagrada, pero no es el mejor para una alfombra roja de los Oscars. Con la alfombra roja y con la entrega de los premios Oscar, cerramos la temporada de alfombras rojas, magenta, verde y todos estos que hay. Entonces tienes que ir a lucir. Para eso ya anteriormente tuvieron vestidos que la gala del Met y todos los demás en donde pueden ir con diferentes estilismos. Ayer vimos una que otra que pareció un disfraz. Entonces, señoras y señores, eso no se hace. Por eso hay que saber muy bien el contexto en el cual yo voy a ir, porque ya la señorita Roran no aplicó, Emma Stone no aplicó y Salma Hayek no aplicó. Otras por ahí tampoco aplicaron, pero ellas no. La verdad, la señorita Roran fue muy bien su personaje, muy bien su nominación, pero el vestido está muy muy fuera de contexto por en la alfombra roja de los premios Oscar. El ok, hay ella, es que ella lo que hizo fue eso, su stylist, personificar en donde los zapatos, los zapatos, sus zapatillas, las uñas, todo era rosa, era literalmente la lady de su película, pero no fue el mejor acierto para para estar en la alfombra roja de los premios Oscar. Sin duda, Edwin, esta edición número 90 de la alfombra roja ha sido testigo de trajes espectaculares que han hecho brillar a más que nunca algunas artistas de Hollywood y ha sido también blanco de críticas para otras. Gracias por tu tiempo y por este increíble aporte para el mundo de la moda. Muchísimas gracias a usted en el set, a todos los amigos de CB24, a toda la producción, gracias por siempre, gracias Costa Rica, gracias Centroamérica y lo más importante, hagamos énfasis en todo lo que fue ayer parte de la gran escena, igualdad, respeto, tolerancia, las mujeres al poder, los latinos al poder, un besote de su amigo y compañero Eli Romírez desde Ciudad de México, mi trabajo a la orden y que tengan una excelente semana y vamos a brillar, que lo imposible no sea descubierto. Así es, Edwin, excelente, de verdad, muchísimas gracias por sacar el tiempo y darnos ese increíble aporte en el mundo de la moda. Hasta luego, un placer. Gracias Edwin, conversábamos con Edwin Ramírez, diseñador de moda y stylist, que nos hablaba acerca de los mejores y los vestidos más criticados en esta nonagésima edición de los premios Oscar. A continuación vamos a cumplir con compromisos comerciales, pero no se vayan porque en el siguiente bloque tendremos información del mundo del entretenimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!